Un café, esencia del amanecer, sabor a campo, río y miel Me deja el gusto del ayer, un soco de naturaleza sin querer Te voy bebiendo hasta caer, allí donde tú sientes bien Con mis pupilas puedo ver, la caña que te endulzara el café Perfumando y esperando, que su aroma vaya acariciando Suavemente, cuerpo y mente, y convierta luces en amor Ese olor, mezclado de mulata y flor, engendra todo este calor Y eleva mi creciente ardor, hasta que vuelva a saborearlo Y es así, llegando hasta el crepúsculo, que dejó todo el cúmulo De mi placer, de mi éxtasis, ahora que he probado mi café De mi placer, de mi placer, de mi placer, de mi placer